Humanity Ahora soy capaz de ver, el amor me hace más fuerte Estoy hablando de encender, tu conciencia y despertar Queda tanto por hacer, habrá que comprometerse Es tan difícil de entender, que todos somos igual Norte o sur, blancas o negras, todo depende de un plan Huelven, promueven el odio, incitan al miedo Nuevo orden mundial, vienen de fuera en precarias pateras Muchos se quedan atrás, los hay que pierden la vida Cruzando fronteras, sueños flotando en el mar Ahora soy capaz de ver, que el amor me hace más fuerte Estoy hablando de encender, tu conciencia y despertar Queda tanto por hacer, habrá que comprometerse Es tan difícil de entender, que todos somos igual Sálvese quien pueda, no importa quien gane o pierda Puedes ser lobo o puedes ser oveja Del lugar donde nazcas, todo defenderá Ahora busca tus respuestas, y no será una triste utopía Que no podamos vivir en la más pura armonía Restaurar el orden natural, que venza siempre el bien sobre el mal Ahora soy capaz de ver, que el amor me hace más fuerte Estoy hablando de encender, tu conciencia y despertar Queda tanto por hacer, habrá que comprometerse Es tan difícil de entender, que todos somos igual Tenemos que cambiar urgentemente la mentalidad Tal vez si miras tu pasado, entenderá otra realidad Es hora de enjuagar, mis lágrimas en el profundo mar Empatía encima del odio en esta historia Solo hay una verdad Ahora soy capaz de ver, que el amor me hace más fuerte Estoy hablando de encender, tu conciencia y despertar Queda tanto por hacer, habrá que comprometerse Es tan difícil de entender, que todos somos igual Debemos enviarles un mensaje de esperanza Todos tienen derecho a soñar con otra vida Busquemos más allá de nuestra burbuja de cristal Que lo que a ti te sobre, otro reciba Vente la llama No eres tú, no soy yo, son Susana No es por ti, no es por mí, se llama humanidad No eres tú, no soy yo, son Susana No es por ti, no es por mí, se llama humanidad No es por ti, no es por mí, se llama humanidad No es por ti, no es por ti No es por ti No es por ti Gracias.